Esta tierra está llena de personas que se hacen daño entre ellas. Cuando te veas mezclado con esa gente, golpea primero, golpea a muerte. Un tiempo salvaje para hombres de ley. Me llamo Wyatt Earp y la fiesta se ha acabado. En mi opinión es solo un loco. Es el loco que hace cumplir la ley. Kevin Costner. Si alguien hace algo que no aprobamos, tenemos el derecho legal de dispararle. Wyatt Earp. Este miércoles por la noche en Televisión Canaria.